Cuéntanos un poco de lo del alcoholismo porque me parece genial lo que me estabas compartiendo en el sentido de que tienes todo, es un punto en tu vida donde estás festejando todo, te está yendo muy bien y todo, y entonces ahí empieza como estoy celebrando y tomando y me parece genial, cuéntanos de eso. O sea, me parece genial no que estés tomando y tomando, sino lo que estaba detrás de eso, ¿no? Lo que pasó es que como yo también soy humano y tengo mis debilidades y fue un momento que estaba festejando que la gente había aceptado mis piezas, había perfeccionado desde el 94, 2005, 2006 las piezas a esa calidad que tú ves, calidad de museo. Pero entonces ya me sentía yo pleno y la gente lo reconocía, ya le decía arte porque yo fui el primero que luchó que estas piezas lo llamen arte porque entonces era un curioso, un souvenir. Y que las firmaran, ¿no? Y que las firmaran y lo más importante, el reconocimiento a una mujer, ¿no? Porque no solamente era el trabajo de un hombre, sino eran muchas artesanías en el país, se hacen en pareja, el hombre y la mujer. Entonces eso fue algo que también se dio un cambio, o sea, sí hicimos esa labor, aceptar también que reconociera a mi esposa, entonces toda esa parte. Pero vino el momento que estabas festejando, ya había habido de todo, creo que en ese año 2006 me tocó estar en el foro de las artesanías en Monterrey y pues fue genial, fue un éxito y la verdad hasta me ayudé a coordinar a Fonaraí, ¿no? Entonces imagínate todos, y luego te sientas con las personas y eres débil porque empiezas a festejar, empieza el vino, el mezcal, me apegó. Entonces no paré, no paré de festejar como un año, ¿no? Entonces estaba ahí feliz, pero el problema es que también ya no era tan productivo, tal vez no era tan creativo en ese momento y solamente estaba yo cayendo al alcohol. Y a un lado aquí, pues también tenemos unos servicios donde sí te invitan a tomar y entonces eres débil. Yo me debilité y mi esposa me dijo, no, necesitamos ayuda. Ya son varios años ya de que estás perdiendo la cabeza y dices, sí, pero cuando yo llego a este lugar que me ayudaron un grupo de cuarto y quinto de Alcohólicos Anónimos, es el que me dio ese cambio y ahí me sentaron para empezarme. Yo soy muy hablador, mira, aquí estoy hablando, ¿no? Entonces la gente me dijo, tienes que escuchar y me sentaron, me senté ahí y cuando ya me tocó hablar mi problema, ellos me dijeron, ya que me escucharon, me dijeron, es que tú tienes miedo. ¿Por qué has tenido miedo de que tus estudiantes, tus amigos te superen? Y dije, pero ¿por qué? Si yo mismo los enseñé, yo les compartí la técnica. No, pero tienes temor, pero es porque es muy fácil y muy sencillo seguir festejando, seguir a que la gente te admire, pero solamente es parte del ego. Tienes que quitarte ese ego y aprender, aprende otras cosas para que no sientas que los demás te van a superar y te quites ese miedo y te puedas separar de lo que estás haciendo. Y pues me dolió porque decía yo, ¿cómo es posible? No, no, no. O sea, encontrar esa parte de ese equilibrio fue lo difícil, porque ¿cómo es posible que ellos me decían que yo era el que tenía el mal? No, no. Yo me sentía que los demás parece que me estaban apoyando a hacer esto, ¿no? No, pues en realidad era el temor, el miedo a que los demás te superaran, pero no era miedo a que te superaran, sino miedo de ti, de que no querías aprender. Estabas cómodo, estaba festejando. Es difícil entender esa parte, pero cuando di ese paso me di cuenta de que todos los días tenemos que seguir aprendiendo. Todos los días tenemos que seguir experimentando. Ahorita me preguntaste cómo es que llegan estas personas a invitarte a hacer estos proyectos, porque todos los días hay una oportunidad nada más que a veces las dejamos ir o nunca creemos que lo podemos hacer y por eso no debatimos esa parte, ¿no? Porque hay que proponer, hay que proponer y hay que proponer. Y a lo mejor dices, no, está loco, pero es de esas propuestas a alguien le va a gustar y vamos a hacer esos cambios que queremos, ¿no? Entonces así estamos haciéndolo ahorita. Y eso fue la, hubo la necesidad de aprender más cosas, ¿no? Hubo la necesidad de seguir aprendiendo y es cuando yo, lo primero que aprendí es a mezclar el óleo con los pigmentos y empecé a generar lo que tú ves atrás, la obra plástica. Después, me agradezco mucho al maestro Rolando Rojas que me enseñó a hacer grabado junto con litografía. Después vino este hombre que te dije, Óscar Alanis, que me enseñó a hacer este taller de sensibilidad donde yo generé más creatividad y pude hacer incrustaciones de piedras en las alegríes, piezas, muchas cosas. Lo hicimos juntos con el equipo del taller, con mi esposa y como 16 personas que tomamos juntos en el taller, ese mismo, ese mismo taller. Y hasta fue un, a tal grado que llegamos a ganar el Premio Nacional del Trabajo. Una, por trabajar en equipo. Dos, por innovación en un producto. Entonces fue bonito, eso lo logramos en 2014. Y la tercera, que le agradezco mucho a otra maestra que se llama Halli, que fue la que me enseñó a hacer barba. Entonces, hubo un gran maestro que tocó mi vida, también se llama Óscar Alanis, ya lo mencioné, y su suegro, que es Javier Servín, que trabajaba en la cerámica. Y fue que me invirtieron como ideas y formas. Y dije, no, tenemos que aprender. Y de ahí me vine aprendiendo, y yo compartiéndoselo a todos los muchachos, a toda la gente que viene al taller. Entonces, eso ha hecho que el taller se diversificó y no esté como peleándose unos con otros, porque tú haces lo mismo y tú haces lo mismo. Sino, al contrario, el taller tomó un liderazgo que no puede dejar ahora de producir algo nuevo. Entonces, tienes que venir generando algo nuevo. O sea, lo que me parece increíble es que, o sea, del estar en el éxito, y entonces tú empiezas a celebrar, celebrar, y eso empieza a reducir tu productividad, y ahí te das cuenta, y empieza el alcoholismo, te das cuenta que tienes miedo y que además ya no estás como progresando, y eso mismo, ese dolor, te lleva a reinventarte. Sí, pues yo creo que si hubiera estado solo, en ese momento, me hubiera quedado en ese, hubo manos que me jalaron para poderme salir, porque la verdad, yo ahí sí reconozco que no lo hice solo, sino fue la ayuda de estas personas. Y tú te dejaste ayudar, ¿no? Sí, me dejé ayudar, me dejé jalar, porque es difícil salirse de ese tipo de tema. Yo no he probado alcohol desde, ya tiene como 12 años, o sí, por ahí. No me lo ponen enfrente, porque sigo teniendo los eventos, hay inauguraciones, hay festejos, siempre estoy padrino, o sea, siempre tenemos, aquí en Oaxaca es muy común que te ofrezcan el mezcalito, porque pues es nuestra esencia, ¿no? Entonces, yo no estoy peleado con eso, pero simplemente lo he respetado ya desde ahí, pero sí, yo le digo, gracias a estas personas y a todos que me ayudaron muchísimo, mi familia también fue muy fuerte que me ayudó. Por ejemplo, mi esposa no toma nada de alcohol, sin embargo, ella sufrió el mismo dolor que yo en ese momento, ¿no? Entonces, me sacó de ese alcoholismo y me siento muy feliz, estoy contento con ello. Mentores ¡Gracias!